He dicho tiroteo, tsunami, fuego, maniobra de heli, virus falta. Se lo ha saltado, se lo ha saltado, se lo ha saltado, ni una, vamos, se ha saltado este de salida. A ver, esto, aquellos tampoco, 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 Jesús, tampoco, pero vamos, luego te miras, luego te miras, estos se lo han hecho bien, vosotros dos son los únicos que lo han hecho bien. Sí, han cogido falta aquí, no se han cogido a ellos. Alberto, Alberto, ¿habéis cogido algo? Alberto, le falta una hora. Virus, epidemia. Vale, hay que darle una opción a la otra a ver si pueden ganar. Así es que vamos a hacer la última en la cual nos vamos a jugar 10 aros, para que puedan ganar cualquiera. Preparados. Sin trampas, por favor, sin trampas. A ver si son capaces. Estrella. Venga, venga Inés ya se ha saltado el primer cono La primera pica El otro ya se salta dos Ya te ha saltado dos Dos, tres Vaya, vaya, vaya Vaya equipo Vaya equipo, mentiroso, falso, tramposo Bueno, campeón es aquello imposible Vosotros nada Y aquello Entre vosotros dos No, no me digáis, por favor Vamos a ver Vosotros habéis ganado hasta el final Pero como habéis llegado a lo mismo tiempo que ellos Y ellos tenían la regularidad Yo creo que los campeones se quedan estos Eh, por favor, eh Todo, mira, todo Eh, eh, por favor Los aros Las picas Y los conos, por favor Ponedlo uno dentro de otro Y llevadlo al carrito Colgar en el carro los aros Colgar en el carro los aros Y bajo Chau Gracias.